El ajedrecista cubano Omar Almeida rompió este sábado el récord nacional de jugar 32 partidas simultáneas de ajedrez cronometradas. Todos los participantes, niños, mujeres, ancianos y personas discapacitadas tienen un elo internacional desde 1400 a 1999. Ningún jugador cubano se había enfrentado a esta cantidad de tableros en partidas cronometradas, según refirió el diario oficial deportivo JIT. Almeida es integrante de la preselección de Cuba y ocupó el quinto puesto en el Campeonato Iberoamericano Absoluto de Ajedrez de Panamá 2023. Justo antes del juego este sábado, el gran maestro, procedente de La Habana, aseguró estar muy entusiasmado con la iniciativa porque ayudaría a seguir promocionando el ajedrez, así lo afirmó la nota del JIT. El evento de las 32 partidas fue transmitido en vivo a través de internet.